Es fútbol Si no existieran los errores No sería un juego Perfecto diríamos Es así Nosotros en la semana Trabajamos para que los errores No sucedan pero Los errores son para los dos equipos Es así Jugamos un partido Inteligente Donde fuimos Muy efectivos con respecto En el momento que teníamos que pegar Erramos muchos goles también Y algunas distracciones Que obviamente lo analizaré Cuando esté en Coapa Para que no vuelvan a suceder el sábado El que Crea que la fase está Cerrada o la serie está cerrada Van a cometer un error tremendo Entonces ya desde esta noche Saben que el sábado tienen que pensar En salir de la misma manera Buenas noches Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports Estamos en vivo para la última palabra Hoy América pues arranca con el Pie derecho Esta liguilla América es superior al equipo de San Luis La afición se puede ilusionar Con el título profesor Buenas noches La ilusión arranca la primer fecha Yo la ilusión del aficionado No la puedo controlar Si puedo controlar La ansiedad del querer estar ahí A los jugadores Eso si lo puedo controlar Dimos un paso importante En el primer partido De 90 minutos Nos queda otro 90 minutos en casa Y los chicos tienen que saber Que Son 90 minutos Donde tenemos que rectificar De lo que venimos haciendo Nosotros como equipo Hola Fer ¿Cómo estás? César Caballero de ESPN Estamos en vivo Para Fútbol Picante Cuéntanos un poco ¿Cómo está Henry? Después de ese golpe en la cabeza Lo vimos que le tuvieron que aplicar hielo En ese lado De hecho Y también ¿Qué tanto cabe la posibilidad De dosificar un poco al plantel Para el partido de vuelta Y que lleguen Sumamente frescos A posibles rondas posteriores? Buenas noches César Henry Tuvo un golpe en la cabeza Se sintió un poco mareado Enseguida Hicimos el cambio Lo tendré que ver Soy de los entrenadores Que revisan Cada segundo del partido Y veré si existe Algún tipo de rotación Para lo mejor Para el equipo Hoy no lo puedo decir Porque Me tomo mi tiempo Y veo Y analizo Y tomaré la mejor decisión Que es Para el club Para el equipo Para el día de hoy De nada ¿Qué tal profesor? Buenas noches Juan Carlos Zamora De TUDN Platicamos ahora Con Álvaro Con Diego Y nos decían Que desde el cuerpo técnico Hay mucha mesura ¿Qué hacer también Para que se mantenga Tal vez esta inercia? Y sobre todo Si hoy se queda También satisfecho Con la versión Que ha mostrado su equipo Buenas noches Dime un paso importante El otro paso Es el sábado que viene Yo soy consciente Que han hecho Un partido Esperado Planeado Planificado Perdón La semana Salió tal cual Se los dije yo En la semana Y hay que estar tranquilo La serie no está cerrada Ellos tienen Muy buenos jugadores Tienen un excelente Entrenador Que se lo he dicho Ahí No sé qué Y nosotros el sábado Tenemos que salir De la misma manera De nada ¿Puede ser un golpe De autoridad En la casa De parte de América Este resultado Aquí en el Alfonso Buenas noches Buenas noches No sabía del resultado De los otros equipos Ganamos el primer partido Esa es la verdad Nos llevamos Una diferencia Pero el sábado Es otro partido Puede ser otro partido Planificado De ambos Equipos Tenemos que estar Con los pies sobre la tierra En casa Con nuestra afición Y salir de la misma manera Que lo hacemos siempre Romario Profesor Tras la expulsión De Israel Reyes ¿Cómo ves Tu línea defensiva? Ya sabemos Que es borrón Y cuenta nueva Para América En el Azteca ¿Qué puedes esperar Por parte del reemplazo De Israel Reyes Para ese partido? Gracias Buenas noches La expulsión de Irra Seguramente Quiso cortar una jugada No la he visto Para analizar Y darte una opinión Con respecto Si fue o no fue Expulsión Tengo una plantilla Donde yo considero Que cada jugador Que yo piense Que esté dentro Del campo Lo va a hacer De la misma manera Y el que entre Va a hacer lo mejor Del que tuvo la expulsión Los jugadores Que yo tengo Lo he dicho Y lo vuelvo a reiterar Son extraordinarios Muy Pero muy Conforme En el día a día Con ellos Y seguramente Lo van a hacer bien Profesor Juan Carlos Toros y Deporte América es un club Donde siempre Hay mucha presión ¿Cómo hacer Para que esta presión Tampoco carcoma A los jugadores Y que puedan dar Una mejor versión De sí mismos En cada fase Del torneo? Buenas noches Desde el primer momento Que ellos pisan Cuapa Saben que la presión Existe en todos lados Ellos están preparados Y capacitados Para soportar la presión Donde jueguen Y con quien jueguen Más en Liguilla Ahí está La experiencia Que yo he hablado Durante la semana En poder saber Cerrar O seguir insistiendo En cada partido Para poder mantener Esa diferencia Que hubo hoy